Así, esta tarde ha finalizado el Festival de Arquitectura y Urbanismo Open House Bilbao. Durante todo el fin de semana se han abierto las puertas de conocidos edificios de la villa con el objetivo de potenciar la presencia del diseño y la arquitectura entre la ciudadanía. También una oportunidad para visitantes que nos han conocido más de cerca a través de este programa. Colas y colas de visitantes para acceder a los edificios que forman parte del programa Open House Bilbao hasta últimas horas de esta tarde. Vecinos de Bilbao y visitantes ávidos por descubrir la ciudad a través de la arquitectura. ¿No te das cuenta de que tienes esto en tu propia ciudad? Cosas que me chocan, pero bien. Esto me está pareciendo precioso. Admirando el diseño de los interiores en la sociedad bilbaína, por ejemplo. ¿Y quién no sabía nada sobre Bilbao? Este programa debe expandir su actividad a otros países. Tenemos estudiantes de Erasmus aquí, así que fue muy útil para nosotros visitar todos estos lugares. Open House se celebra en 40 ciudades de todo el mundo. Desde hace tres años, una de ellas es Bilbao. Miles de personas han recorrido a lo largo del día los edificios emblemáticos de Bilbao, han conocido sus raíces y también las anécdotas que se han vivido dentro de ellos. Open House este año sale de Bilbao sin salir, amplía de esta manera su radio de acción. Y es que la RIA ha sido incorporada este año al programa de visitas. Su riqueza de obras arquitectónicas, todas sus historias tejidas en torno al cauce, han sorprendido hoy a los visitantes. Me han contado datos que no sabía. Tenía desconocimiento de casi todo lo que nos ha contado. La RIA, la RIA. Yo creo que hay que mejorarla todavía mucho. Baracaldo ha desvelado la historia de la industrialización y como contrapunto, Guecho y sus edificios señoriales. Recorrer todo es difícil y por ello quedan siempre visitas pendientes para la cita del próximo año. Y otro de los edificios que se han podido visitar es esta sede de ITV aquí en Bilbao. Los visitantes han podido conocer nuestra redacción, nuestro plató. Ahí lo ven, pero desde otro enfoque. Saber cómo trabajamos, dónde trabajamos. Y nos decían eso, que este plato es el que más les ha gustado. Y nos vemos en el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!